Ah, como extrañaba mi canal, extrañaba hacer unboxings, mostrar mis manos, mis uñas todas feas Pero bueno, como lo vieron en el título, hoy, vamos, bueno ya Hoy pues les voy a mostrar mis cartas de cómo entrenar a tu dragón Nadie las he hecho en YouTube hasta ahora que yo sepa Bueno, me gusta mucho la película, la serie, me gustó un chorro todo Tanto que me obsesioné e hice cartas, obsesioné Bueno, vamos a ir de las comunes a las más raras Así que bueno, aquí la primera y es la pesadilla monstruosa, ¿no? Sí, esta es la pesadilla monstruosa Con un 120 de ataque, 90 de resistencia Y de agilidad, 80 Ok, ya, como ya saben, cada vez que muestro mis cartas al final Les muestro, o sea, cómo se juega Y como pueden ver aquí hay Una imagen para que vean cómo es Ahora, no me acuerdo cómo se llamaban estos, a ver No, no me acuerdo Ok, tiene 120 de ataque Espera Sí, no, 170 de ataque 20 de estamina Y de agilidad 70 Ok, este dragón es uno de mis favoritos Ya que en la batalla, o sea Hace un humo y luego esta otra cabeza lo enciende Pero hace por 2 el ataque O sea, mira 120 Multiplícalo por 2 Se hace un muy buen ataque Y no será la última vez que lo vayamos a ver Ok, vamos a buscar más cartas comunes Y este no sé cómo se llama Es de la nueva serie Y la verdad no sé cómo se llama Pero bueno, esta carta es común Con 110 de ataque 90 de estamina Y 100 de agilidad Es muy bueno Ok, buscamos A ver Quedan solamente 2 comunes Así que ya mero vayamos Así que poco a poco vamos con las buenas Aquí está el furia nocturna Esperen Acaba de recalcar que esto es la serie 1 O sea, la serie 1 de las cartas Porque falta mucho más Falta un chorro O sea, ahí tengo una hoja Dos hojas repletas de estas cartas Una hoja de máquina completa Uy, faltan un chorro Así que bueno, aquí es la serie 1 Ahora sí, continuamos El furia nocturna Su bonus solamente se puede usar 3 veces Y me gusta mucho Ya que, o sea Lo pones en el campo de batalla Y luego cuando te vayan a atacar Ese es su bonus Que no te den un ataque Esto funciona Funciona La furia nocturna funciona muy bien Con cartas de mayor nivel Así que bueno Acá una ilustración Con 150 de ataque 99 de agilidad De estamina Y de agilidad 160 Demasiado bueno Y con la última Que no sé cómo se llama En México Pero por allá de España O no sé en qué país Sí, por España O sea, por ejemplo Aquí en México Godzilla vs Kong Allá en España Serapio la lagartija Liándola con Jorge el curiosete Bueno Este en España Se llama boca de caldera Básicamente lo que es Es agarrar el agua y Ya me entendieron Ok Este no tiene ningún bonus Nada de bonus Y Tiene 130 de ataque 96 de defensa De estamina Ay Y 100 de agilidad Ahora sí amigos Pasamos con las cartas De nivel 2 De hecho son No son muchas cartas De nivel 2 La verdad Pero bueno Aquí las tengo Además el cuarto Ya tiene un chorro De espacio Y es para mí solo Ok Empezamos con la primera No sé cómo se llama A ver Voy a intentar leer Sus nombres en inglés Snacky Thundergroom Snacky Thundergroom Ahí ya vamos subiendo Ataque Tiene 210 de ataque 200 de estamina Y 240 De agilidad Aquí vamos con Uno de mis favoritos Me encanta Aparece en la película Me enfoca Me enfoca Nada Ahí está No Prácticamente No sé cómo Se llame O Bueno Pero me gusta Porque O sea A mí me encantan Mucho los escarabajos No sé por qué Mucha gente Le repugna Ver escarabajos A mí No Me encantan Los escarabajos Y cómo pelean Así Este es mi territorio No vas a ganar Bueno Se llama Bat Bat Marcionito Si sabría Conunciarlo Ya que está en inglés Ok Este Este tiene un bonus Demasiado bueno Y Por ejemplo A ver Este perro Tiene 110 de ataque Vamos a ponerle Que tiene 200 Entonces Si ataca este tipo O sea 50% del ataque Se va Así que Solo dará 150 de ataque O sea Tiene una muy buena Defensa Ahora sí Su ataque 210 De De Poder 230 De agilidad Y 190 La otra De la estamina Esas Esas agilidades Dios mío Ay Dios mío Ok Continuando Con El Giganotosaurio Giganotosaurio Ok Este No lo veo Muy Muy En la serie De hecho No Está ilustrado En una Planta carnívora O sea Imagínense Algo así El demogorgon Ok Nivel 2 Y Ok Este Es una de las cartas Más poderosas En el juego Ay Dios mío Cómo decirlo Como tiene Tres Cab Espérate Cuántas tiene Ah Tiene Tres Cabezas Entonces El 230 Se multiplica Por 3 Es un daño Increíble Con 230 De ataque 150 De De Estamina Y 150 De Agilidad Ok Ok Ya llevamos subiendo Lamento si el video es un poco largo Pero bueno No Tal vez eso de explicar cómo se juega el juego Lo voy a hacer Pues En la parte 2 Este aparece en la película Es el ¿Cómo se llamaba? ¿Alfombra? No Ay no me acuerdo Cómo se llamaba El dragón de ella Pero bueno Es el dragón de la mamá de Hippo Y no tiene ningún bonus Tiene un poder de 140 Estamina 170 Y agilidad 240 Ok Como se está haciendo largo Lo vamos a ver Lo vamos a pasar rápido Este nivel 2 Se enfoca Enfoca Maldita sea De Bueno Básicamente es el dragón de Astri Su bonus es demasiado bueno Ya que multiplica el ataque por 2 Como los otros Tiene un poder de 200 Ah caray que bajo 280 De estamina Y de agilidad 250 Ok Ya íbamos pasando Y Acabamos Con los de nivel 2 Vamos subiendo Poco a poco Con los pesos Pesados Ahora siguen Los de nivel 3 Que son muy pocas cartas De nivel 3 Solo son 5 Ok Como las épicas Que también son 5 Y las de nivel 4 Son las que menos tengo Pero ya estoy imprimiendo Más de nivel 4 Así que bueno Esta No sé exactamente Qué hace Pero bueno Se llama La Fum Tiene un poder De 285 De estamina Tiene 250 Espera 290 Perdón Y de agilidad 320 Es una pasada Este dragón Y aquí vamos Y aquí vamos Con los dragones Relucientes Los cuales son Estos tipos Este me gusta Un chorro O sea Imagínate Tocar esta carta Que chido De hecho Las forré Miren O sea Cómo se siente No se siente así Uy Se siente Muy suavecito Para protegerlas De atrás No trae nada Sorry Pero bueno Lo que importa Es lo de adelante Tiene un poder De 250 De estamina 360 Dios mío Y de agilidad 290 Ahora Si nos vamos Con este tipo Que tiene dos cabezas También tiene Un ataque bonus Por dos De 280 Estamina 290 Y de agilidad 270 Ok Ahora vamos Con las últimas dos ¿Y cuál es este tipo? Es demasiado poderoso Aquí está una ilustración De él No se ve muy bien La verdad En la cámara No le enfoca bien O sea Pero me gusta su estilo Ya que A ver En esta sí se ve Como pueden ver Aquí trae Este triangulito Y esto Me gustan Cómo se ven Este es uno De los más fuertes Ya que tiene Un ataque de 300 Estamina 290 Y de agilidad 310 Aquí tenemos A El primo Del Grunkle La verdad Se parece al primo Del Grunkle Pero bueno Este es muy pesado Y no aguanta mucho O sea Es como El dragón de escarabajo Que vimos En el nivel 2 Y pues Básicamente Este lo que hace Es Pues aguantar 30 de ataque Solamente 30 No aguanta Como el otro Que aguantaba 50 Pero Si Encuentras Un Grunkle Épico Eso Eso Ya es una pasada Aguanta Un chorro Ok Este Este tiene 285 de ataque 340 de estamina Y 260 De agilidad Ok Ahora sí Vamos a los de nivel 4 Que solamente son 3 Y como ya les dije Estarán Estarán más Este es O sea Tiene 2 Cabezas de tiburón Stunning Sherry Hawker Tiene un poder De 410 Estamina 390 Y de agilidad 430 Como ven Es de nivel 4 Y cada Borde De las cartas Cambia Pero voy a hacer Esto para acá A ver Luego esto Para acá Y voy a dejar Esta Justo acá No hace daño Vamos con Muerte Susurrante Este es uno De los más Fuertes Y Ok Ahorita Vamos a ver Otro tipo De muerte Susurrante Más adelante De hecho Ya está bien Cerca Tiene un A ver En la cámara No se ve bien Pero tiene un poder De 420 Estamina 430 Y de agilidad 370 Y con la última Que es este Que tiene un bonus Y este lanza Ácido Eso si lo se Que lanza Ácido Este tipo Entonces Lo que hace Es Es envenenar Algo así O sea Ataca con Su oponente Con ¿Cuánto? 400 A ver Vamos a dar Un ejemplo Con Este Con muerte Susurrante Que tiene 420 Entonces Claro Oh no Me dio con 400 Y ahora Me quedan 20 Pero En 10 segundos Se muere Exageré Ok Ahora si Vamos a comenzar Con lo mero Bueno Les dije Que no iba a ser La última vez Que los íbamos A ver A ellos Tienen un ataque Por 2 Y ahora Tienen 490 De ataque 520 De estamina Y de agilidad 400 Estos Los nivel 5 Son los nivel máximo Demonios Esta cosa dura Una eternidad Aquí tenemos A la Fum Es de Mediper 2 Tiene un poder De 470 Estamina 500 Y agilidad 460 Tampoco iba a ser La última vez Que la veíamos A ella Tiene un poder De 405 Si 405 No 95 Y estamina 540 Y agilidad 490 Ahora si Ya comenzamos Con lo mero Bueno Esta es Como la evolución De muerte Susurrante Algo así Miren Y es El segundo Más fuerte De todos Tiene un ataque De 510 De Agilidad De estamina Tiene 440 540 Y de agilidad 450 Y el dragón Con más ataque Y El mero Bueno De todos El dragón Blanco De ojos azules Versión Como entrenar A tu dragón El compañero El compañero De batalla El Ay Ya cállate No Si es cierto Y lo peor Es que estoy hablando Solo Bueno Aquí está La muerte Roja Oh si Un ataque De 530 Estamina Y les pico Les pico Les pico la cámara Pico Pícame las Arisca De Pico Got picao Yeah Yeah Got picao Yeah Bueno Eso ha sido todo Si te gusta Si te gusta Como entrenar A tu dragón Suscríbete Porque esto No va a ser Lo último Que veamos Así que bueno Ya se me está Acabando el tiempo O sea Se me va a cortar Porque solamente Tengo 17 Minutos Con 44 Segundos Y ya llevo 16 Con 32 Segundos Así que bueno Adiós Adiós